En el caso del municipio o del caso urbano, lo que se decía, lo que se va a utilizar, 65 litros que decía ahí, o 60 litros, en el inodoro, de esa agua captada, esa agua es la que se va a utilizar en el inodoro, porque ahí no necesitamos agua potable, pero en ese caso toda el agua captada de ahí, en el caso del municipio, se utilizaría para eso, en el caso de las aldeas. A la hora de que se termine el ciclo del agua, o el periodo del agua, o en la aldea, la pueden reutilizar para siempre.